Un cable de energía eléctrica que se vino al suelo en el barrio Manantial tiene a la comunidad del sector en peligro. El caso ocurrió en el local donde funciona el negocio Empanadas el Rey. Denunciaron que una cuadrilla que pasó por el lugar hizo caso omiso al llamado para solucionar el problema. Todo el pueblo valduparense, capital mundial del vallenato, ¿cómo es posible que se presente esta emergencia aquí en el barrio Manantial? En la diagonal 18, carrera 30B, aquí en el parque Manantial, se cae un alambre de fluido eléctrico y hace más de una hora y media se ha tratado de comunicarse con la nueva empresa de Electricaribe que se llama Afinich y no ha podido llegar. ¿Cómo va a ser posible? Se hicieron las gestiones, se llamó a la policía del cuadrante, se prendió la alarma, se prendió la alarma del barrio, llamó a la policía del cuadrante, la policía del cuadrante hizo los respectivos, llamó a la central, mandaron a los bomberos. Se pueden evidenciar, el número de reportes fue 630-3827. ¿Cómo es posible que aquí en la ciudad de Valdupar con esta pequeña emergencia, que la den así en silla y cuando llega para hacer un caso lamentable es que viene en los vallayay? No se justifica, no se justifica, no se justifica. El mismo jefe de los bomberos llamó directamente a la empresa manifestando la situación y no han sido posibles de llegar. Ahí se pueden presenciar. Se paró una brigada de contratistas de la empresa nueva de luz, ahí en la avenida, y lo que informaron fue, no, nosotros no estamos para esos trabajos, es falta de respeto. La placa del vehículo, la placa del vehículo de electricaribe de la brigada fue, W, 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 O, W, 164. El personero de bomberos ahí, ordenaron la situación, el territorio, ese encuentro de personal ahí disponible para cualquier emergencia de mayor gravedad. Vea, ¿cómo es posible? Y eso, que la ciudadanía bajó ese cable del techo porque todas esas, todas esas rejas estaban electrificadas apenas que se cayó el cable. Vea, el gran peligro inminente. La comunidad solicita pronta atención a esta emergencia.